Con don Álvaro de Marichalá, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Álvaro. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? No sé si ha estado usted escuchando todo lo que hemos ido hablando, pero la pregunta que le hacemos, yo se la hago a usted, y a ver si es capaz de explicarla. Nosotros estamos aquí en una discusión, y sobre todo después de la denuncia que ha hecho el señor Javier Cárdenas en su postcard en OK Diario, sobre todo está cómo se explica la disparidad, no de diputados ni senadores, sino la disparidad de votos entre el Congreso y el Senado. Dice, ¿por qué alguien se cree que 800.000 españoles han votado al PSOE para el Congreso y al PP para el Senado? Esa es la pregunta. Y hemos visto, por ejemplo, hemos puesto dos ciudades, Madrid y Sevilla, perdón, Madrid y Valencia, donde la mayoría de la gente que votaba al PP al Congreso pues votaba al Senado. Entonces, al parecer, hay un alto cargo de la policía que ha dicho que esa disparidad la ha producido un software que habría que investigar. Bueno, la disparidad es clara, es muy sorprendente, es raro, es extraño, no cae duda. Lo que es más raro todavía es que en pleno 2023, en Europa, estemos discutiendo si hay un vigilante o si hay un vigilante o la policía denuncia o no denuncia, en fin. La sensación de tongo es general, la sensación de manipulación de los resultados es absoluta. Yo no tengo prueba, claro, es el problema. La prueba es lo que tenemos que conseguir y hay que conseguir esa prueba. Y esa prueba hay que apelar a las personas, pues a los mismos programadores de Indra o quien sea. Claro, lo primero de todo que hay que decir, que como tú muy bien dices, nosotros estamos haciendo, ha habido denuncias, especulaciones, y estamos sacándolo para que la gente opine y, lógicamente, saque una conclusión. Si tuviéramos las pruebas, directamente íbamos a la policía, ¿no? Pero es verdad que este chivatazo a un periodista que, lógicamente, no puede revelar su fuente de que diga que esto ha sucedido por un software determinado, pues es llamar a, bueno, levantar la alerta general, ¿no? Totalmente. El problema es que estamos en una sociedad, estamos en España actual, desde hace ya muchas décadas, estamos en precario. O sea, las pruebas se hacen desaparecer, miren los trenes. Las pruebas se hacen desaparecer, cuántos etarras están en la calle, cuántos casos de asesinatos están sin esclarecer. En fin, tenemos una justicia al servicio de los políticos. O sea, es una democracia tutelada por la izquierda, claramente, desde hace 40 años, y eso, y más ahora, con este Tribunal Constitucional absolutamente al servicio del dictador Sánchez, la Fiscalía del Estado, y lo contamos. En fin, estamos en precario. Estamos en precario. O sea, la mitad de España, la mitad de España al menos, como mínimo, la mitad de España, que no pensamos en las claves de la banda PSOE, pues estamos en precario. Están intentando levantar esos monstruos, de buenos y malos, una guerra civil que ahora intentan volver a sacar, 80 años después, intentan demonizar a la mitad a los españoles, a los vencedores, por cierto. De esa guerra, unos vencedores que no quieren hablar de eso, que quieren, por supuesto, perdonar desde el principio, desde el día uno, pero los que pierden pues no quieren perdonar ni nada que se les parezca, o por lo menos los que los dirigen actualmente. Es muy triste. Es muy triste el sentirse en un país en precario y con esa constante y absoluta sensación que, como pienses en libertad, pues estás fusilado civilmente. Y eso lo estamos viviendo todas las personas que pensamos contra el sanchismo, contra el socialismo y con el sentido común. Si además ahí tenemos un Partido Popular, heredero de Alianza Popular, que era un partido fundado por Frager y Barne, con una clara voluntad de ser un partido de derecha, de derecha y de sentido común, que se está acomodando al viento que mejor sople con tal de tocar poder, pues estamos vendidos. Es muy triste la situación y lo que tenemos que hacer es pedagogía, tenemos que involucrarnos todos, los 11 o 12 millones de personas que no queremos que nuestro país nos lo robe la mafia política, pues tenemos que ponernos de pie y tenemos que empezar a tomar esto muy en serio porque es que nos están robando la cartera. Así de fácil. Y don Álvaro, habría que investigar esto, porque lógicamente lo que usted ha dicho es que nos han robado la cartera y habría que investigarlo contra las fuerzas. Nosotros somos un medio de comunicación, pero tendría que ponerse más gente, por lo menos a investigarlo, si luego no hay datos contundentes, pues lógicamente a callar la boca, pero como buen periodista que somos, lógicamente tenemos que poner en duda siempre la verdad para alcanzar verdaderamente el objetivo, el resultado de la verdad absoluta. Absolutamente. Lo que hay que hacer primero es que los procesos después de las votaciones, todos estos procesos de reconteo, todos estos procesos sobre todo electrónicos, después de los escándalos que hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados, pues que todos esos procesos estén muchísimo más fiscalizados, controlados, asegurados. Ahí tenía que haber personas realmente independientes que estuvieran detrás de esos procesos electorales. No el amiguete del tal Soros, que es el que controla el sistema operativo, del software, del otro. No el amiguete de la empresa pública, del tal Indra, que no sé cuántos al servicio, del PSOE, no. Eso tiene que ser independiente. Las elecciones tienen que ser independientes. Es un tema del libro. Por eso ahora, claro, sacar pruebas, ya todo lo ha pasado, es complicado, pero estoy con usted al 100% que efectivamente hay que investigar hasta el final qué es lo que ha pasado en estas elecciones.